Buenas noches, Michel. Lugo ha intentado dominarnos durante todo el partido, pero no lo ha conseguido hasta que, debido a un error, pues se han puesto por delante el marcador, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una primera partida igualada, en la que ha habido un par de ocasiones por cada equipo, los porteros han respondido bien. Yo creo que el partido estaba en un hilo, podía ganar cualquiera, y por una opción de esa oportunidad que puede pasarnos a cualquiera, pues se ha decantado de su lado. Lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, quizás ya a partir del gol no hemos tenido esa fluidez y ese nivel de pegada arriba que otros días sí que hemos tenido, y bueno, no queda otra que levantarse. Agradecer a la gente que ha venido desde Burgos, y nada, nosotros seguiremos trabajando y trataremos de corregir errores.